No sé si ella mandó ese audio, me dijo, tenés la libertad de ponerlo al aire o de reproducirlo fielmente, y bueno, me parece que es mejor escucharla. Mejor escucharla, ¿quieren escuchar? Por favor. Esta inmediata, ¿eh? Salió rapidísimo, miren. Yo nunca hablé mal de Ana Sarena, nunca, nunca, ni por Twitter, ni por ningún lado, la respeto, como madre, como trabajadora, como mujer luchadora, como mujer que le pone el pecho a las balas, es incapaz de agredirla, incapaz de incomodarla. Mi vida es mi vida y yo hago como puedo, y yo soy la madre que puedo ser, que creo que soy una muy buena madre, pero bueno, uno va aprendiendo. Decirle a Juanita que está hermosa, pero también tiene que escuchar las dos campanas, tiene que escuchar a Ana Sarena y a Carmen Barbieri. Yo no uso a mi hijo, ni uso a la pareja, al contrario. Lo que pasa es que la pareja, mi hijo y Barbie, que son divinos y se aman, se olvidan que yo hasta hace poco estuve buscando una casa para que se muden y ellos tengan un lugar donde ella pueda poner su ropa, se olvidan que yo les di los percheros para que cuelguen la ropa, se olvidan de mis tartas dietéticas, de mi mayonesa dietética, de todos los mediodías que le mandaba, y he dejado de hacerlo antes de irme a Europa, porque dije, no, me parece que me estoy metiendo demasiado, no es que yo abandone a mi hijo, me hago a un costado, mi hijo sabe que lo amo, mi hijo sabe que me tiene incondicionalmente, incluso hasta Barbie me tiene incondicionalmente. Lo que pasa es que Barbie no me conoce, es una lástima. Lo único que pido es que me dejen en paz. Los Barb y los Vélez, aunque diga la hermosa mujercita de mi hijo, que ella no tiene nada que ver y no es nada mío, es la mujer de mi hijo, y seguro se van a casar y van a tener un hijo, y ahí somos familia, aunque no quieran que ellos estén en la familia, yo soy la abuela, si tienen un bebé, y voy a estar muy feliz. Y la nena dijo que yo le chupe un huevo, que yo le chupo un huevo, si la quiero o no la quiero, y me pareció que no es adecuado para una niña tan bonita, vos viste la cara de esa mujer, no hay que usar a los niños adultos como son para nada, ni para promocionar ningún espectáculo, ni para tirarse, yo no tengo nada contra nada.